Hay que decir además que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el referendo llevado a cabo este domingo en la península de Crimea es una violación a la constitución crimiana. Y advierte sanciones. Durante el fin de semana fuimos testigos de la Unión Internacional, ya que Rusia se quedó sola defendiendo sus acciones en Crimea en el Consejo de Seguridad. Y tal como le dije al presidente Putin el día de ayer, el referéndum en Crimea fue una clara violación a la constitución de Crimea y a las leyes internacionales, y no va a ser reconocido por la comunidad internacional.